Ok gente, quiero que pase al frente mi hermano, Teto contra... Hey Díselo Rimas bro Cuatro por todas cinco vueltas Piedra, papel o tijera Yo, ha, se los damos en 3, 2, 1, tiempo Enfrentaste dándole leña al juego No puedes decir que vas a entrar en este juego Manito, te faltan huevos Para ver como es que este ya celebo Sí, sí, celebo, cojo y desconcho el vino Cuando estoy en el podio con los míos lo desconcho y lo celebro Haciendo como que en verdad te puedo perder La cobardía, la tripatía y el cerebelo Hey, el cerebelo o el cerebro Exprésate, no te entiendo dónde estás negro No es que yo sea racista Es que quiero ver como las personas son clasistas Yo no soy clasista Ni fui a clase ni me metí en Insta Primo, tú no me hables de eso, yo no seguí una pista Yo podría matarte pero en verdad estaría siendo animalista Hey, eso a ti te da mucha pena Ahora siento que se prendieron las velas Porque tú no fuiste ni a clase Y por eso te quedaste en tu casa comiendo Nutella Yo no como Nutella Encendí una vela, las apago El fantasma de tu abuela Me arrimó el pantalón como una sandicuela Mi abuela está viva Estás equivocado, no fumás ni sativa Por eso tu mente veo que no se activa Estás en progreso pero no tienes familia ¿Qué tiene que ver mi familia? ¿Con qué rapeo? Yo no sé si tienes familia A lo mejor tienes familia Pero lo que tienes que seguro es punto de clamidia Entonces por qué decís Que no tenés familia Y estás sacando ese tema fuera de lo que vivís Es que como que ahora te duele la envidia Lo que envidia, si me estoy resistiendo a disfrutarte Porque estoy viendo que estás empezando a rapear Entonces yo tampoco me voy a poner a rapear Puto Pancho, ponte a trapear ¡Tiempo! Quiero una bulla ¡Ey, jurado! Se lo damos en 3, 2, 1 ¡Buah, buah, 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 buah! Quiero una bulla para esta batalla, gente ¡Un aplauso!